Hola amigos cómo andan cómo están espero que estén todos recontra bien hoy les traigo cómo armamos nosotros las líneas para pescar batiz de costa antes de arrancar con el vídeo con esta línea les quiero comentar que para los que son nuevos que fumo a pescar la semana pasada a bagre de mar embarcado hicimos una pesca impresionante ya está el vídeo en el canal basta usted lo van a ver antes que éste va a estar antes que éste y también antes que el vídeo de la pesca de bagre de mar yo les dejé un vídeo con la línea que usamos para esa pesca la verdad fueron 30 minutos de vídeo de pura pesca gente así que pasen a verlo que no se van a arrepentir ahora sí amigos vamos con esta línea bueno gente para esta línea recuerden que es una línea para para ti de costa vamos a necesitar lo siguiente nylon del 90 más o menos 60 centímetros nylon del 70 un metro mosquetón con esmerillón yo en este caso me gustó usarlo zampo la marca zampo el modelo zampo mejor dicho ven son diferentes a los comunes son mucho más cojudo esto tiene que ser todo cojudo un esmerillón también zampo este esmerillón debe medir más o menos unos tres centímetros para que tengan idea cuando lo vayan a pedir un rotor de estos los rotores de barrilito 1 un anzuelo pata larga 80 de la marca que ustedes les venga bien puede ser mustad sasame owner katashi y el cloud cualquiera marca buena es muy importante que lo suelo sea bueno es el casi 90 por ciento de la línea para mí que más y lo para hacer los nudos corredizos y vamos a necesitar perlitas cuatro perlitas dos chiquitas y dos un poquito más grandes así que vamos a arrancar gente bueno para arrancar esta línea vamos a arrancar con la madre que vamos a usar en nylon del 90 la vamos a arrancar con un esmerillón van a poner el esmerillón con el nudo que ustedes les salga que usen siempre fíjense que es un nudo que ustedes tengan confianza vamos a unir el esmerillón con cualquier nudito que les salga bien siempre acuérdense de lubricar los nudos se me están escapando las vueltas a esto lubricen siempre así cuando cine no se no se les quema en nylon tijerita molide para cortar el excedente siempre ahí les queda siempre esto se se ve ahí acá déjenle siempre un poquito de excedente por si el nudo no terminó de apretar bien para que no se safe así que bueno y seguimos ya pusimos el esmerillón ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar las perlitas yo le voy a pasar una perlita chiquita agarro una perlita sin agujero cosa que pasa una perlita chiquitita una perlita grande el rotor y ahora hacemos inverso pasamos una grande y una chiquita y una chiquita esto lo dejamos ahí así nos quedaría ahí nos quedaría las cuatro perlitas con el rotor ahora vamos a finalizar la línea la madre con el esmerillón con el mosquetón con el esmerillón lo mismo usar el nudito que sepan y lo unen ahí alguno que ustedes yo tengo hay un vídeo de nudos si lo quieren buscar así no se hace tan largo el vídeo ya se va a hacer largo porque esto hay que explicarlo bien pero bueno usen algún nudo que que ustedes confíen que sepan que es fuerte lo más importante es eso siempre mojen lo apretan bien mojan de vuelta y cierran cortamos el excedente y ahí nos queda el esmerillón fue un mosquetón puesto ahora que vamos a hacer esto va a ir bien abajo nos va a quedar ahí nosotros acá vamos a conectar la plomada entonces acá arriba le vamos a hacer un nudo corredizo para cerrar le vamos a dar un pedacito de hilo de seda o lo que usen ustedes para hacer nudo corredizo y le van a hacer el nudito corredizo le van a hacer el nudito corredizo que también tengo un vídeo le van a dar cinco vueltas ahí está este lo cierran y no lo apretan una vez que lo cerraron lo llevamos hasta abajo de todo hasta ahí que quede un poquito de juego que gire el rotor que no quede muy apretado ahí ven lo dejan ahí y ahora sí lo apretan bien apretadito cortan los excedentes de nudo corredizo bien justito y ahí les queda ahora vamos con lo que sería la brazolada ya la madre la tenemos lista así que ahora arrancamos con la brazolada vamos con eso bueno gente ahora vamos con la brazolada para la brazolada acuérdense que vamos a usar nylon del 80 o 70 yo acá ya empatillé el anzuelo ustedes lo empatillan de la forma que les salga en el canal tienen vídeos de todo para mirar tranquilos una vez que empatillamos el anzuelo lo tenemos que unir al rotor del nylon no sé si les dije corten aproximadamente un metro un metro un metro cinco más o menos lo van a unir al rotor también con el nudo que les salga con cuidado que ahora tenemos el anzuelo empatillado ya así que lo van a unir siempre cuando lo unen y hagan el nudo déjenle de este extremo o sea este es el que abre el anzuelo este acá tenemos empatillado el anzuelo ustedes pasaron por el rotor lo pasaron y este extremo el otro déjenle más o menos unos 10 centímetros entre 10 y 15 centímetros ahora van a ver para qué es lo unen como ustedes sepan con el nudo que sepan pero siempre déjenle el sobrante largo más o menos entre 10 y 15 centímetros no más de eso ahora van a ver para qué ven ahí yo lo uní ya para que se vea bien ahí lo uní y este es el del anzuelo y este le dejé más o menos 10 centímetros ven este de abajo es el que sería excedente que no lo cortan lo dejan ahí ahora qué van a hacer lo van a entorchar que también está en el canal hacen un dedo para el lado dos dedos para adelante dos dedos para atrás dos para adelante dos para atrás dos para adelante dos para atrás y se le va haciendo el entorchado también lo tengo en el canal esto hay que hacerlo despacito porque a veces va patinando el nylon cuando se te transcriban las manos y te va a quedar trenzado una vez que lo tienen así hacen un ojal ahí hacen un ojalcito y pasan el anzuelo por adentro del ojal acá se me pasó dos veces ahí está lo pasan del anzuelo y el otro los dos la colita que le sobró y el anzuelo y cierran bien cerrado y apretan los dos el excedente y el del anzuelo el excedente con pinza y el otro con la mano para no marcar la brazolada le tengo la pinza como hago bien ahí el que viene del anzuelo con la mano con cuidado y ahí nos queda cortamos el que nos sobró y ahí estaríamos con la línea armada ahora yo esto este entorchadito que le hice al rotor se lo hice porque acá nosotros vamos a conectar en este extremo acuérdense que teníamos el mosquetón con el esmerillón así que vamos a conectar la plomada ahí yo acá puse cualquier plomada para que ustedes vean por qué le hice el entorchadito al rotor esto vendría así este lo conectaríamos este a la madre del reel este sería la madre acá conectamos el reel seguimos nos encontramos con el rotor y con la plomada y este ven como queda este es el que viene este es el que viene del anzuelo este es el que va del anzuelo pero lo que yo le hice este entorchado para que no se nos junte con la plomada y se nos enríe de todo y no pesquemos nada entonces ahí no se junta ven como queda lo separa de lo que sería el esmerillón con el mosquetón y la plomada así que bueno gente esto es todo esta es la línea y un truquito le voy a dar como estuvimos trabajando con el entorchado y todo el nylon toma memoria ven este es un buen nylon no tiene memoria pero toma memoria por el trabajo que estuvimos haciendo ahí van a agarrar un corcho de vino le van a hacer un tajito ahí más o menos hasta la mitad del corcho hasta la mitad sin atravesar hasta abajo y van a pasar con cuidado de no pincharse y no lastimarse el nylon por el tajo van a meter el nylon adentro del tajo con cuidado ahí está ven ahí quedó el nylon caminando por adentro del tajo ahora van a apretar bien fuerte el corcho que quede el nylon apretado adentro bien fuerte y van a pasar dos veces dos o tres veces ven no lo sacan siguen apretando y lo pasan y ahora lo sacamos fíjense como queda ven como se planchó el nylon ven ahí le sacamos toda la memoria miren miren como queda bien lisito bien planchadito y con el otro hacen lo mismo con la madre hacen lo mismo y ya la planchan y ahí le queda la línea bien bien protegida en cuanto a la plomada evalúen ustedes que plomada van a usar depende de donde pesquen si hay mucha acorrentada si no hay mucha acorrentada eso eso fíjense pueden poner redonda doble cono de estas tipo torpedo las plomadas cajón eso lo manejan ustedes tanto eso como el peso lo manejan ustedes depende en qué ámbito pesquen así que bueno gente esto fue todo espero que se haya entendido cualquier duda me la dejan en los comentarios y nada gracias a todos por estar gracias por ver y bueno se vienen nuevas pescas estamos preparando todo para para irnos a a Ebicui a buscar el patí de costa así que bueno gente ya van a estar viendo nuevos videos abrazo grande y gracias por estar y gracias por estar ¡Gracias!